El arte, la naturaleza y la robótica se fusionan. Cultivos. Exposición que reúne tres proyectos de investigación que el artista Gilberto Esparza ha desarrollado durante la última década. Parásitos urbanos. Plantas nómadas. Plantas autofotosintéticas. Obras que establecen una relación simbiótica con el entorno urbano y la naturaleza. Laboratorio Arte Alameda, Doctor Mora Siete, Centro Histórico.